El caballo es el animal en el que todos pensamos cuando se describe una postal de la pampa argentina. Está arraigado en la tradición del país como el gaucho, el mate o el asado. Su belleza potente, su destreza, su espíritu salvaje y también su docilidad hacen que el interés por ellos se mantenga a través de los años. Montar un caballo es una actividad siempre actual con miles de años de historia. La cría y utilización del caballo y su domesticación se remonta a unos 3.600 años antes de Cristo, en la región de Kazajistán, por tribus nómades en las estepas cercanas a los mares Negro y Castro. Durante siglos, el caballo acompañó el desplazamiento del hombre, tanto para el transporte de mercaderías como para su propio traslado. A falta de caminos, el caballo fue esencial. El caballo posibilitó el establecimiento y la expansión de la civilización. Su evolución puede seguirse a través del registro fósil hasta llegar a un pequeño mamífero herbívoro que vivió hace 55 millones de años en América del Norte. Desde allí, se extendió a Eurasia y África, desapareciendo de América del Norte hace aproximadamente 10.000 años. Siendo reintroducidos miles de años después por los conquistadores españoles, fueron la semilla de una nueva e incontable riqueza. Siendo utilizados, paradójicamente, tanto por conquistadores y pueblos originarios, se mezclaron entre sí, dando lugar a razas mestizas a la originalidad. El caballo criollo es una raza característica argentina. Es descendiente de los caballos ibéricos traídos por los conquistadores a América. No eran cualquier caballo, sino los berberiscos, de actitud excelente para la batalla. Los primeros ejemplares que entraron al hoy territorio argentino, fueron traídos por Diego de Almagro en 1535 a través del Alto Perú. Casi simultáneamente, en 1536, por Don Pedro de Mendoza a través del puerto de Buenos Aires al fundar dicha ciudad. Mendoza, al abandonar Buenos Aires por la defensa ejercida por los indígenas, dejó los caballos que, una vez sueltos, se reprodujeron prodigiosamente merced a la bondad de los pastizales y el clima templado típico de la pampa húmeda. En 1580, al refundar Don Juan de Garay, Buenos Aires, existían numerosas manadas vagando en libertad en cercanía de la ciudad. Estos caballos, o baguales cimarrones, pasaron a ser considerados realengos, es decir, posesión de la colonia española, aunque en la práctica eran utilizables por cualquier persona, como los indígenas, que lo amansaban para su uso y también para consumir su carne, a la cual consideraban un manjar. Para los pueblos que habitaban la pampa, la domesticación del caballo cambió su modo de vida. Además de servir para el traslado de sus tolderías y para la caza, el caballo fue el compañero inseparable en la guerra, que sostuvieron para defender la usurpación de sus tierras. La pampa, ese inmenso desierto donde vacas y yeguadas matreras vagaban sin límites. En esas regiones, muy desoladas, donde quedarse a pie significaba una muerte segura, un rudo y taciturno jinete, el gaucho, cabalgaba con el orgullo que heredó de la sangre hidalga y la independencia del indio antecesor. Soberbio y libre, con su tropilla, recorría las inmensidades a su voluntad, para conseguir techo y trabajo en las estancias. El gaucho, ese personaje criollo o mestizo, que es hoy el arquetipo histórico del hombre. El hombre rural, seminómade, de la llanura rioplatense, que floreció en los siglos XVII y XVIII, como hábil jinete, diestro enlazador y boleador, que fue la mano de obra para la matanza de ganado durante la colonia. Soldado en la guerra de la independencia, montonero en las guerras civiles, milicia en la lucha contra el indio, arriero de vacunos y, finalmente, capataz o peón de estancia. Sometido a la rutina del progreso y a la prisión del alambrado, fue el elemento humano que mantuvo y perfeccionó su relación con el caballo criollo. Así, el gaucho y el caballo criollo formaron un dúo imposible de separar. Fueron concebidos el uno para el otro. El caballo es su alter ego. Arreos y aperos, para encocharlos, es como acicalarse él mismo. En los primeros tiempos, indios, gauchos y estancieros dependieron del caballo. A partir de 1816, el caballo criollo fue dejado como raza y mestizado con sangre extranjera, creyendo que así se la mejoraría. Como resultado, se lograron caballos de mayor altura y veloces, pero en detrimento de la resistencia a la fatiga y condiciones extremas. A pesar de ello, existía un grupo de estancieros leales a las aptitudes del caballo criollo, características adquiridas a través de 400 años de selección natural. Esta recuperación fue liderada por don Emilio Solanet, que con un grupo de creadores fundó la Asociación de Creadores de Caballo Criollo. Esta asociación, en el año 1959, estableció su estándar, considerando los siguientes caracteres. De medidas y formas medianas, de perfil recto o subconvexo. Musculoso, modelado en fuerza, pero ágil y rápido en sus movimientos. Carácter altivo y dócil. De una talla con fluctuaciones máximas entre 1,40 y 1,48 y las hembras 2 centímetros menos. Con gran variedad de pelajes, alazán, azulejo, vallo, gateado, lobuno, doradillo, pangaré, picasso, rocillo, ruano, tordillo, entre otros. No se aceptan ni el pelaje pintado, ni el tobiano. Dos ejemplares, fieles representantes de esta raza, gato y mancha, quedaron en la historia por su épica proeza de unir. Buenos Aires con Nueva York. Gato era un caballo de pelaje gateado, de 16 años de edad, y mancha, un overo de 15 años. Ambos fueron comprados a un cacique tehuelche por don Emilio Solanet, y se lo regala a su amigo, el profesor suizo Aimee Félix Schifeli. Este, convencido de la fortaleza de los rústicos y nada estilizados caballos criollos, se propuso demostrarlo. Su objetivo era unir Buenos Aires con Nueva York. Partieron desde la Sociedad Rural de Palermo el 24 de abril de 1925. Durante el viaje, cruzaron varias veces la cordillera de los Andes. Sobrepasaron los 5.900 metros de altura en el paso El Cóndor, entre Potosí y Chaliapato, en Bolivia, soportando temperaturas de 18 grados bajo cero. El viaje se desarrolló en 504 etapas, con un promedio de 46,2 kilómetros por día. Así, recorrieron 21.500 kilómetros y conquistaron el récord mundial de distancia. Después de tres años, cuatro meses y seis días, Aimee, montado en manchas de su fiel compañero, logró su hazaña al llegar a la Quinta Avenida de Nueva York el 22 de septiembre de 1928. Al entrar a Nueva York por la Quinta Avenida, la recorrió por entero hasta llegar al Palacio Municipal, donde lo recibió el alcalde mayor y el embajador argentino, don Manuel Malbrán, donde se le entregó la medalla de oro de la ciudad. Gato, que no pudo llegar y tuvo que quedarse en la Ciudad de México, recuperándose de una lastimadura y mancha, volvieron a sus añoradas pampas el 20 de diciembre de 1928. Gato y Mancha murieron en 1947 y 1946, respectivamente, en la estancia El Cardal de Solanet. Hoy se encuentran embalsamados y en exposición en el Museo de Luján. Aimee Shifeli falleció en 1954. Su último viaje lo realizó 44 años más tarde, cuando sus cenizas fueron sepultadas en Ayacucho, en el campo de su amigo Solanet. El desarrollo agrícola de la Argentina entre los años 1860 y 1930, que convirtió a nuestro país en el granero del mundo, se hizo con el esfuerzo compartido de los inmigrantes y los caballos. La capacidad de trabajo de un caballo ha interesado desde tiempos antiguos. La fuerza que puede desarrollar un caballo de tiro durante periodos cortos es proporcional a su peso. Para un caballo de 1000 kilos es del orden de 500 a 900 kilos. Tal es así que en la primera definición de potencia mecánica, el caballo de vapor estaba basado en la capacidad de trabajo de un caballo. Un motor de un HP haría el mismo trabajo que un caballo real. Recién a principios del siglo XX, la tracción a caballo comienza a predominar sobre la de los huelles, con lo cual se ganó velocidad de trabajo. Esto fue debido a dos razones, la primera a la aparición de razas pesadas y segundo al reemplazo de la tracción efectuada a las hinchas por pechera, apero indispensable para tiro pesado. El caballo de tiro es un caballo usado por su capacidad de tracción. Se empleaban para labrar o arrastrar herramientas agrícolas, como fuerza motriz pegados a carros y a carruajes para el transporte de los productos de las explotaciones agrícolas y para cirgar los barcos. Las razas de tiro fueron seleccionadas a partir de necesidades militares, incorporándose más tarde a las tareas agrícolas. Las razas pesadas utilizadas eran el percherón y el bretón, entre otras. El gran proceso inmigratorio comienza a partir de 1856, año en que se asientan en el país las primeras colonias agrícolas en Baladero y la de mayor importancia en Esperanza Santa Fe. En estas colonias comienzan a desarrollarse la agricultura extensiva, donde el principal cultivo era el trigo. Se comenzaba a arar a mediados de marzo. Las largas jornadas comenzaban en la madrugada con la búsqueda de los animales del potrero para arrastrar el apero de la abranza y luego conducirlo a pie por las melgas. En los primeros tiempos usaban arados de una reja, conocidos como de mancera. Luego vinieron de dos y tres rejas con ruedas y palanca para regular la profundidad de la reja, ya tirado por seis u ocho caballos. Posteriormente se refinaba la cama de siembra con rastra de dientes, también traccionada a caballo. La siembra se comenzaba en fines de mayo, principios de junio, realizándose alboleo, a mano en un principio y luego por sembradoras alboleo, tiradas por caballos, donde de inmediato era pasado una rastra de dientes o ramas para el tapado de la semilla. Si el tiempo había acompañado, a mitad de noviembre los frutos estaban maduros. Había llegado el momento del corte y el emparvado. En los comienzos se hacían los cortes con la hoz y la guadaña, cargando los frutos sobre unos trineos para llevarlos hasta donde se levantaban las parvas. Después se las llevaba en carros. Con la incorporación de las cegadoras, se acelera la tarea de corte y se reduce la mano de obra. Terminado el corte y emparve del cereal maduro, viene el tiempo de la trilla. Antes de difundirse el uso de las máquinas trilladoras, la tarea de desgranar el cereal se efectuaba por pisoteo de una tropilla de yeguarizos, a los que se los hacía trotar en un corral. Luego, había que aventar el producto de la trilla para limpiar el grano y embolsarlo. La aparición de las máquinas trilladoras, accionadas por motor a vapor, fue desplazando el antiguo sistema de trilla. Luego, ese grano embolsado, fruto del trabajo de todo un año, es trasladado en chatas tiradas por caballos al pueblo más cercano, donde, en las estaciones de tren, eran cargadas hacia su destino final. Así también, podemos relacionarlos a otros cultivos de esa época, como lo eran el lino y el maíz, donde la participación del caballo cumplió un rol trascendente. El trabajo del hombre y los animales con los rudimentarios aperos que utilizaban, solo permitía que un operario produjera alimento para dos o tres personas. Al aumentar la población, esto fue insostenible, lo que llevó al hombre a la mecanización de las tareas agrícolas. Medio siglo después de que los caballos desplazaran a los bueyes, aquellos fueron desplazados por el tractor. Medio siglo después de que los caballos desplazaran a los bueyes, hoy en día, además del manejo de la hacienda, los caballos se utilizan como un modo de recreación. La actividad lúdica, auténtica y profunda, que mantiene la tradición gauchesca, está ligada a competencias de fuerza y destreza, con la astucia y básicamente con el dominio de la condición ecuente. El pato, la maroma, la jineteada, la yerra, las carreras de caballos y la carrera de sortija, convocan a gran cantidad de jinetes que compiten, además, en la ostentación del chapeado de sus monturas. Como recompensa de haberse rindo al suelo patrio, por el esfuerzo y la bizarría con que surcaron la tierra para sembrar, grandeza y porvenir, y por haber ayudado a libertar los pueblos, bien merecido, tienen el reconocimiento plasmado en aquellos versos que le dedicara el escritor Belisario Roldán. Caballitos Criollos, del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel, Caballitos Criollos, que fue como un asta para la bandera que anduvo sobre. Caballitos Criollos, que es de puro heroico, se alejó una tarde debajo su hombú, y en ala de extraños afanes de gloria, se trepó a los Andes y se fue al Perú. Y en ala de extraños afanes de gloria, se trepó a los Andes y se fue al Perú. Caballitos Criollos, del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel, Caballitos Criollos, que fue como un asta para la bandera que anduvo sobre. Caballitos Criollos, que fue como un asta para la bandera que anduvo sobre. Se alzará algún día, caballitos Criollos, sobre una eminencia, un obero en pie, y estará tallada su figura en bronce, caballitos Criollos, que pasó y se fue. Y estará tallada su figura en bronce, caballitos Criollos, que pasó y se fue. ¡Gracias!